Hola, hola, les habla la Biblia del Fúrgol Del Fúrgol y en este video vamos a hablar de la previa Chile-Uruguay y de lo lindo que es esta pizarra Ya, como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas, sin edición, sin teleprompter Grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente Y no quedarme en blanco o hacer largas pausas Ok, como siempre, tengo en pizarra también el equipo del 7-0 Ya que es el equipo que promovemos en este canal Ok, pero sabemos que a él no le gusta jugar con Puch y Alexis Sánchez a la vez No vaya a ser que se les lesionen los dos Ok, porque para él Puch es el reemplazante natural de Alexis Sánchez Ok, además Puch no está al 100% Y posiblemente no ve acción Alexis Sánchez tampoco está al 100% Al parecer Pero es Alexis Sánchez Entonces yo me inclinaría más Porque va a jugar Ok, fue en salida Ya vemos que a él le gusta colocarlo allí Ok, Charles Saranguis También está suspendido También va a estar ausente Ok, entonces ya vimos que en el partido con Colombia Jugó a Gutiérrez Ok, pero en ese partido con Colombia Jugaron cambiados Ok, jugó Charles Saranguis abajo Y Vidal aquí arriba Porque no estaba Alexis Sánchez Ok, esa fue la razón principal Aunque también hemos visto Que él ha estado cambiando a Vidal De acá para acá Y no lo deja en su posición natural Pero el partido donde sí se justificaba Que lo colocara allí Era en el de Colombia Ok, porque tenía que Colocar un poco de calidad En el sector de Alexis Sánchez Entonces él tenía que hacer de Vidal Y tenía que hacer un poquitín de Alexis Sánchez Además vimos que Bocellul tuvo que ir para atrás Para compensar al ataque colombiano Ok, entonces Entonces, se ha especulado mucho Ok, porque como he dicho Hay regalones En el video A Tronos de Noviembre Expliqué que él llamó A sus cuatro regalones Ok, y ya la prensa Está al tanto De esta situación De los regalones Entonces se ha especulado mucho Por ejemplo Se ha especulado Que puede jugarme Del D5 En el medio campo Jugar con Rocco Ok Me falta Isla Y en el lugar De Aránguiz Colocara A Marcelo Díaz Ok, también se ha especulado Ok Porque él dijo Que le gustaba Medel De defensa Medel de Medel No en el medio campo Ok, entonces también se ha especulado Que puede jugar El Gato Silva En el puesto de Díaz De 5 Y A Marcelo Díaz Ocupar el puesto De Charles Aránguiz Ok ¿Cuál es el problema? El problema es que A él no le gusta utilizar Al Gato Silva Y a Marcelo Díaz Juntos Porque para él El sustituto natural De Marcelo Díaz Es el Gato Silva Entonces Si los coloco En cancha Al mismo tiempo Se pueden lesionar Los dos Y después no sé qué hacer Ok Pero Pero Ahora en este momento No hay más fechas De eliminatorias Hasta marzo Ok Entonces pudiera ser Una excepción Ok Pudiera ser una excepción Para que jueguen juntos También Para que jugaran juntos Puch Y Alexis Sánchez Desde el arranque Si es que Puch Estuviese al 100% Ok Entonces quizás por eso Esto también puede ser Una opción Ya Pero Yo me inclino Por lo que él ha mostrado Que es Que Gutiérrez va a jugar allí Ok Lo otro que pudiese suceder Es que cambie A Pedro Pablo Hernández Lo coloque allí Y cambie a Vidal para arriba Ok Pero No le quiero dar ideas Ok Prefiero creer Que va a jugar allí Gutiérrez Y quisiera creer Algún más Que va a pasar Marcelo Díaz Y que va a jugar El Gato Silva acá Debido a que No hay más fecha Hasta marzo Y da lo mismo Si los que piensan Que son para sustitutos Seleccionan los dos Da lo mismo Porque no hay más partidos Hasta marzo Ok Entonces en el video Como mencioné Tronos De noviembre Ok Hablé de que él Llamó a sus cuatro regalones Lo citó Ok En desmedro de Valdivia Y en desmedro de Matías Fernández Porque a él no le gusta jugar Sin un 10 Ok Entonces para esta fecha Si queda mal en la tabla Se va a ir O Quien sabe que sucede Peligra su cargo Él dijo Si voy a morir Voy a morir con la mía Voy a morir sin un 10 Ok Matías Fernández Venía de una lesión Pero jugó con el Milan Ok Orellana También venía de una lesión Pero lo llamó Ok Esa es la diferencia Entre los regalones Y el resto Entonces Acá tengo a Pulgar Ok Tengo a Pedro Pablo Hernández Orellana Y Gutiérrez Ok Pero sabemos En el video anterior Coloqué estos símbolos Pero no expliqué por qué Ok Para mí Pedro Pablo Hernández Y Orellana No deberían ser citados A la selección Nunca más Ok Si juega Gutiérrez Me parece Que es mejor A que juegue Pedro Pablo Hernández Porque ya sabemos Que Pedro Pablo Hernández No existe Cuando lo colocan Ok Entonces Estos dos jugadores Junto con Marcelo Díaz Juegan En el mismo equipo Ok Hay un estereotipo Cuando hay más de un equipo En una ciudad Hay un estereotipo Por ejemplo Los del colo Los de la católica Y los de la U Ya hay un estereotipo De que los hinchas De cierto equipo Pertenecen a cierto grupo Ok Eso puede depender De clase económica Social O cultural Algunas veces Ok No solamente sucede En el fútbol También sucede En otros deportes Por ejemplo El béisbol Ok Si eres hincha O fanático Por ejemplo En New York De los Yankees O de los Mets Ok Los Mets Son más como En los intelectuales Ok Y el resto Son fanáticos De los Yankees Ok Sucede lo mismo Por ejemplo En Italia Ok Si eres de la Lazio O de la Roma Algo parecido con El colo Y la católica Lo mismo también Para el Inter Y el Milan Y el Milan Ok Pero en Galicia Ocurre lo que yo llamo Una excepción Ok Que el factor Es otro Es otro Si bien Hay un factor Geográfico De que el Celta de Vigo Ya El Celta de Vigo Los que son de Vigo Y del Deportivo La Coruña Los que son de La Coruña Ok Pero yo Al Deportivo La Coruña Me gusta Colocarle un corazón Ya Estos dos equipos Son dos equipos Que Son dos equipos malos En el contexto Europeo Ok Pero el Deportivo La Coruña Yo diría Que es un equipo Que se identifica Porque Le pone corazón Ok A puro corazón El Deportivo La Coruña Ha logrado Cosas En el fútbol Ok Pero el Celta de Vigo No Ya Entonces yo diría Que Al Deportivo La Coruña Atrae A cierto Tipo De hinchas Y El Celta de Vigo Al resto El Deportivo A cierto tipo Y el Celta de Vigo Al resto Y este es un factor Determinante Si bien está La parte geográfica Ok En La Coruña Hay diferentes Poblados Entremedio Ok Por ejemplo Santiago de Compostela Ok Entonces esto Además De la situación Geográfica Que si puede ocurrir También es un factor Determinante Ok El Deportivo La Coruña Gracias al corazón Ok Ha logrado Cuestiones En el fútbol Ok Entonces estos dos jugadores Juegan en el Celta de Vigo Ok Marcelo Díaz También juega en el Celta de Vigo Pero Marcelo Díaz Cuando llegó al Celta de Vigo Ya era un gran jugador Ok Ya era un gran jugador Ok Pero estos dos Sabemos que cuando vienen a la selección No cumplen Ok Orellana Todos los equipos del mundo Tienen un Orellana Ok Que es un jugador Que alguna vez Hizo algo bueno Y después Lo siguen llamando Porque nos acordamos De ese algo bueno Ok Pero por ejemplo Orellana Hizo un gol A un equipo Acá en Santiago Un gol histórico Ok Pero también Antes de él Hubo uno que le visita Hizo un gol Y también Por esa razón Lo siguieron llamando Ok Rodrigo Tello Ok Rodrigo Tello Lo seguían llamando Pero sabíamos Que no cumplía Que él venía por acá Y él llegaba acá Y se paraba No se pasaba a nadie Ok Y nunca más Cobró un tiro libre De la misma manera Ok Pero lo seguían llamando Quizás era diferente Porque en aquella generación Habían jugadores Más limitados Entonces quizás Rodrigo Tello Si había que llamarlo Ok Pero en este momento Está Está Por acá Juan Salida Se tiene que lesionar Juan Salida Se tiene que lesionar Puch Se tiene que lesionar Junior Fernández Se tiene que lesionar Angelo Enríquez Y quién sabe cuántos más Antes de colocar Orellana Ok Entonces Sus regalones Él los llama Ok Ya Y Pedro Pablo Hernández Lo mismo Lo mismo No cumple con la selección Ok Es preferible Que citen Al Matías Fernández O a Valdivia Ok Además Juega un equipo Juega en un equipo Ya lo estoy mencionando Cuando tú llegas A este equipo Cuando tú te vas Cuando tú llegas Al Celta de Vigo Y te vas Del Celta de Vigo Tú te vas Igual O peor A como llegaste Ok No va a haber Una mejoría Ok Siempre hay excepciones Nolito Ok Pero no fue formado En el Celta de Vigo Ok Siempre hay jugadores Pero este no es uno de esos Ya lo hemos visto Cuando llega a la selección No cumple Ok Entonces seguimos Esta pulgar Que los coloqué Con este símbolo Ok Para mí Esto significa Que no nos pueden llamar más Esta pulgar Ok Que él lo llama Porque para él Los sustitutos De Medel Y de Jara Son Rocco Quizás la primera opción Que ya lo vimos Estuvo saliendo de titular Debido a la Ausencia Por suspensión De Medel Y quizás La segunda opción Sea el gato Silva Y pulgar De tercero Ok Pero el gato Silva Él no lo utiliza Como segunda opción Porque para él El gato Silva Es la primera opción Para sustituir A Marcelo Díaz Ok Entonces no lo puede Utilizar como segunda opción Para no Colocarlos a los dos En la cancha Al mismo tiempo Y que se lesionen Los dos Y después no sabe Que hacer Ok Entonces quizás La segunda opción Es pulgar Que está con esta linecita Ok Porque no es malo Ok Quizás le falta Madurez futbolística Ok Pero no es malo Además no juega En el Celta de Vigo Juega en Italia Ok Donde hemos dicho acá Que los defensas En Italia Ok Ya Y A Gutiérrez Ok Que es el que me inclino Por el que va a jugar Por Charles Aránguez También porque fue Su sustitución En Colombia Ok Es posible que juegue Aunque también No está mal Jugar con el gato Silva Y Marcelo Díaz Porque si se les lesionan Los dos No hay más fechas Si no hasta Si no hasta marzo Ya No sé por acá Isla Pero ya sabemos que Isla Llega acá Y se pierde Ok Muchos me dirán Si pero Isla Hizo un gol Contra Uruguay Por acá Por el centro Si por eso fue Porque Uruguay Estaba con un jugador Menos Ok Muchos me dirán Que Isla Hizo un centro Y Vidal Hizo el gol Contra Perú Si pero fue Porque el habló Con Charles Aránguez Entró de titular Cambiado de puesto Y fue una jugada Ensayada Ok Una jugada Que ya estaba preparada Entonces por eso Ocurrió Pero no es Para implantarlo Como sistema De juego Es una jugada Que haces una vez Y ya Ok Además Mucho más difícil Hacerlo con Uruguay Ok Había mencionado En análisis de Uruguay En el video Que se llama Uruguay La mente maestro Que para este partido Hubiese sido bueno Traer a Pinilla Ok No para jugar Al centro Con Pinilla Ok Quizás intentarlo Si era necesario Pero más que todo Para utilizarlo Como carnada Ok Porque los equipos Que son buenos En el juego aéreo A lo que más le temen Es al juego aéreo Porque ellos saben El daño Que puede hacer Ok Entonces quizás Pinilla Hubiese sido Una buena carnada Para igual Ir por abajo Ya Para igual Ir por abajo Pero no llamo A Pinilla Ok Entonces Isla va a jugar Y va a ir para allá Decimos que se pierde Oh Isla está allí Decimos que se pierde Porque no hay un 10 En el que él se puede apoyar Ok Entonces Lo bueno Es que Uruguay Lo bueno En el caso de Isla Es que Uruguay Juega con Suárez y Cabane Y sus ataques Son más bien Centralizados Ok A veces por acá A veces por acá Pero son más bien Centralizados Ok Entonces Isla Quizás puede subir Para frenar Puede Dar tiempo de volver Ok Para Frenar los ataques De Silva Que dije que llega hasta acá Ok Porque hemos visto que A Isla también Hay veces que se lo pasan a llevar Y Pisi no lo cambia Ok Hay veces que se lo pasan a llevar Se lo pasan a llevar Y él no lo cambia Porque él respeta mucho La jerarquía de Isla Ok Entonces como mencioné A Silva En realidad juega acá Donde juega Godin Pero Godin es inamovible Entonces él lo coloca acá Y él por jugar acá A lo más Llega acá Ok Todo esto Porque el de visita Está utilizando este sistema El maestro Tavares Él está utilizando Más que todo Este sistema Ok Aquí lo más posible Es que juegue Coates Porque Jiménez No está al 100% Ok Y acá arriba No creo que juegue Corujo Sino que va a jugar Maxi Pereira Ok Pero el problema Ahora en la segunda línea Es que el Cebolla Rodríguez No puede jugar Al parecer Está con problemas Entonces él en el partido anterior Jugó así Ya un poco Algo más parecido Al sistema Donde él es mejor Que es este Ok Pero jugó así Porque no estaba Cabane Ahora regresa Cabane Ok Entonces quizás juegue así Ok Con Sánchez Arevalo Ríos Y Matías Vecino por acá Ya Y Quizás esta sea la oportunidad Para jugar con Jorjan En la partida En lo que era El puesto de Forlán Ok En el 2010 Ok Que yo creo que es la razón Por la que el maestro Tavares No ha vuelto a su esquema Porque no ha encontrado Alguien que pueda hacer El trabajo de Forlán Ok Jorjan es un buen jugador También Le falta madurez futbolística Ok Pero si no le dan minutos Si no le dan la confianza No la va a lograr Además No es bueno que los técnicos Se traicionen a sí mismo Ok Porque les va mal En un mundial En algún momento Vas a perder Si te traicionas a ti mismo Ok Entonces con esto Él vuelve al sistema Donde él es mejor Donde él conoce Todas las posibilidades Ok Entonces quizás también Como ya Uruguay está Virtualmente clasificado También Este puede ser el partido En este partido Puede ser un punto de inflexión Para él empezar a poner A punto El equipo con el que Quiere ir al mundial Entonces por eso Voy Pienso que podría salir Con esta Con este formado Ok Lo cual sería Su mejor formado Sería quizás Más difícil ganarle Ok Cuando dije En un video anterior En el de donde analice Uruguay Donde dije que este es el equipo Más fácil de ganar Son varias las razones Una razón Es porque este equipo Te deja jugar O sea muchos me dirán Si pero a Uruguay Siempre te deja jugar Si pero este equipo De Uruguay El maestro Tabar Se está traicionando A sí mismo Al hacer este equipo Así Ok porque su mejor versión La que él conoce Es esta Ok que se la conoce Todas las posibilidades Pero Irónicamente Ok Muchas veces en el fútbol Esto sucede Y también en las eliminatorias Sudamericanas Por ser muy complicadas En el 2010 Que fue cuando Tabarés llegó más lejos Clasificó con repechaje Y en este Y en esta eliminatoria Donde digo que se está Traicionando a sí mismo Y que no es bueno Va de primero O de segundo Está en la punta Ok Va de segundo Ya está casi clasificado Entonces El problema es Que en el mundial Si te traicionas a ti mismo En algún momento Vas a perder Por eso le digo que Esta es la mejor versión Ok Entonces quizás aquí Aumenta la dificultad Para ganarle Pero Ya sabemos que Se va a ir por abajo Porque no No trajeron a Pinilla Y no trajeron Para quizás Intentar Un poco de juego aéreo O una carnada Ya entonces Eso sería todo Por este análisis Ok Lo único Lo único Ok Los puntos bajos Serían Gutiérrez Y sería Isla Ok Ya he dicho que Él tiene que volver A su 7-0 A su 7-0 Ok Aunque Con salida Esta es su posición original Vimos que le funcionó Muy bien aquí Además En Colombia Ya fue en salida No estaba jugando allí También se echó para atrás Y veíamos Que salía muy bien Viniendo de atrás Ok Entonces imagínense Con salida Viniendo de atrás Siempre ya De titular Y tener acá Un jugador como Puch Que es rápido Ok ¿Ven? Esa es la diferencia De tener A su en salida En lugar de Isla Ok Además Con salida Va hacia el centro No se pierde acá Ya Entonces vamos al juego Del fúrgol Ahora Ok Aquí tengo los Cuatro arqueros Uno Dos Tres Y Claudio Bravo Eso es lo que significa Estos tres verdecitos Que no los utilicé Pero los coloqué allí Para mencionarlo Ah Y también Boseyur Para terminar el análisis Ok Boseyur El de local Va con Boseyur Y de visita Va con Mena Ok Entonces por eso Es que yo digo Por eso es que yo digo Que cuando él va de visita Él va a empatar O a perder por un gol Él no va a ganar Ok Si se encuentra con la victoria Bienvenida Pero fue porque se la encontró Ok Él va de visita Con Mena Para priorizar lo defensivo Ok Y de local Va con Boseyur Ok Para ganar salida Ya Para ganar salida Por esa razón Por esa razón Es que trae el mico Albornoz Porque Si le pasa algo Durante el partido A Mena De visita Puede entrar Boseyur Porque él le dice a Boseyur Solo vas a defender Y Boseyur Ok Solo voy a defender Acá Ya pero de local Al colocar a Boseyur Si le pasa algo A Boseyur No le puede decir a Mena Que va a atacar Porque él no sabe Él llega hasta allí Ok Entonces Él Se lleva al mico Albornoz Para que Sea su reemplazo En el caso de que se le suceda algo O A Mar González Ok Pero Mar González No lo convocó Para esta doble fecha Sino que convocó Al mico albornoz La otra cuestión Mucha gente se pregunta ¿Por qué A Rocco Ok Yo también me lo pregunté Y me lo respondí ¿Por qué Rocco no juega? Si está a mejor nivel Que Jara Ok Mucha gente piensa que Rocco está a mejor nivel Que Jara Y pudiera ser la dupla Rocco Y Medel Ya Pero Jara Jara Tiene oficio Ok Fisi En una de Sus conferencias Dijo que Jara Era el jugador Más experimentado De la selección Ok Y yo dije que no El jugador Más experimentado De la selección Es Bocellur Ya Tiene Dos goles En dos mundiales Diferentes Además Le dan la oportunidad De patear un penal Importante En una final De una Copa América De conmemoración Y hace el trabajo Ok Además es un jugador Constante Ok Es el jugador Más experimentado De la selección Chilena No Jara Jara Tiene oficio Ok No es el jugador Más experimentado Le tocó Patear un penal En el mundial Y no lo convirtió Y no lo convirtió Ok Entonces no es que Experimentado Entonces también Este Me confunde La forma De que maneja El idioma Pisi Ok Porque en realidad Jara lo que tiene Es oficio Porque si fuera Por experiencia Ya yo lo hubiese sacado Y hubiese colocado A roco Ok El experimentado Es Boseyur Ya entonces Ahora si Pasemos al juego Del fútbol Ok El juego Del fútbol Voy A hacerlo simple En esta oportunidad Ok Voy con la alineación De Uruguay Alineación De Uruguay Ok Que ya lo mencioné Con Giorgia Naka Ok Con Giorgia Naka Y Cavani Va a jugar Ok Y a los demás Los mencioné Ok Digo que va a jugar Cavani Digo que va a jugar Cavani Digo que va a jugar Alexis Sánchez Ok Alexis Sánchez Porque también hay un Sánchez En Uruguay Y Digo que va a jugar Gutiérrez Que quizás Quizás es donde me equivoqué Ok Gutiérrez Ok Digo que va a jugar Gutiérrez Porque Digo que quizás Me equivoqué Porque Voy a enviar Todas mis energías Para que coloquen Al Gato Silva Y a Marcelo Díaz Allí Ya Pero para estos análisis Tengo que pensar Como Pisi O sea Para estos análisis No Para el juego Para no perder puntos Trato de pensar Como Como Pisi No como Lo que yo quisiera Ya Y como teoría De la conspiración Voy a decir Que hay un autogol Que hay un autogol Ok Y Que hay O Si no es autogol Que hay un desvío De un jugador Y la pelota Entra en el arco Quizás oficialmente No lo tienen que dar Como autogol Ok Pero si hay un desvío Y la pelota entra Ok Si la pelota pega De la mano Al arquero Y entra Obviamente no Bueno Tampoco me vale Pero si no lo dan Oficialmente Como autogol También Si se desvía Y no lo dan oficialmente Como autogol También me cuenta Ya Y la otra cuestión Que se me estaba yendo Es lo de Godin y Cavani Que lo mencioné Ok Hay que controlarse Cavani Se ha tirado Ok Ha simulado faltas Contra Colombia Contra Brasil Y en el partido Cuando se fue A Uruguay Ok Por donde vino El primer gol Porque Cavani Hizo una simulación Y luego Godin Y luego Godin Vino y desconcentró A todo el equipo chileno Ok Entonces lo mencioné Como alemán Si te muestran una tarjeta Vuelve a tu posición Si te cobran una falta Vuelve a tu posición Ok Si te hacen una falta Y no te la cobran Levántate Y sigue jugando Ok Entonces Esto ha sido todo Por este video Ok Soy optimista Soy optimista Porque las únicas dos puntos débiles Que veo Son Isla Y Gutiérrez Si es que llega a jugar Pero como es de local Quizás soy un poco optimista Pero además De que soy optimista A pesar de eso No me atreví A colocarlo Para el juego del fútbol Ok Para que no me afecte Mi Mi Puntuación final Pero si soy optimista De que Si se puede lograr algo Además Lo he dicho acá Ok Pisi tiene atributos Para salir campeón del mundo Ok Tiene características Tiene una novedad Que es jugar sin un 10 Ok Entonces por eso Le puede ayudar Pero también he mencionado Sus falencias Ok Además Lo de jugar sin un 10 Le está costando Porque Él pudiera Utilizar los 10 Como reemplazos Ok Él pudiese utilizar los 10 Por ejemplo Ahora que se fue Que está suspendido Charles Aranguis Ok O por ejemplo En Colombia Para eso Cuando salió Vidal Y cuando salió Aranguis Ok Por desgaste físico Que no se sabía De ser las lesiones Para sustituciones Ok Porque son jugadores De mucha más calidad Ok Pero bueno Él Quiere seguir Con esta situación Y morir con su idea Hasta el final Pero esperemos que Para el futuro Este Quitarle ese problema De sus regalones Ok Entonces Si les gustó este video Le dan a like Lo pueden compartir Para que otras personas También lo vean Y No olviden suscribirse Así no se pierden Mi siguiente video Muchas gracias Se despide de ustedes La Biblia del Fúrgol Del Fúrgol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!